Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo consejo, vídeo tips en el día de hoy donde también la intención es presentaros las raíces que vamos a utilizar en el nuevo montaje de paisajismo del 500 litros. Estas raíces como veis bastante llamativas, denominación Twins Rod, ambas talla M, la verdad que creo que tienen bastante potencial, yo cuando las vi la verdad que me gustaron bastante, tengo que trabajarlas también un poquito por el tema del paisaje que quiero hacer, esta llevaron un corte, aquí seguramente otro corte para hacer otra distribución pero bueno ya lo veremos cuando corresponda, más que nada porque hay que ponernos con el montaje aún del acuario, pero la idea del vídeo de hoy es hablar un poco de algo que creo que nos ha hablado hasta ahora que es el tema de los tratamientos de las maderas que nosotros tenemos en nuestros acuarios, como veis son maderas muy curadas, muy trabajadas pero esto viene de importación y trae un tratamiento, entonces en este caso hace ya más de dos meses un chico se llama Javi, al que le mando un saludo, pues trabaja para el proveedor justamente de la compañía que ha conseguido estas raíces y él me preguntó a nivel no de canal, nada que ver con el canal sino a nivel de formación mía y de experiencia con elementos químicos y tal, si el tratamiento de las raíces era perjudicial o no, entonces a mí a nivel de consumidor, pues como veis yo esto lo he comprado también soy consumidor de materiales, de cereofilia, pues a mí que un proveedor se informe o haga un esfuerzo de informarse por lo que está vendiendo pues a mí me genera confianza, dicho esto del mismo modo yo que tengo las raíces ya en casa yo ahora me he puesto en contacto con ellos para pedirles permiso recíprocamente para si puedo hacer este vídeo o no, para que veáis que todo al final hay formas y formas de trabajar, esta es la mía, a mí me gusta hacer las cosas así. El tratamiento que tienen estas maderas bromuro de metilo realmente es un agente fungicida con el fin de esterilizar y evitar ciertos agentes patógenos en las maderas, como todo esto como he dicho va por tema de importación, realmente la concentración que tiene como viene detallada dejaremos el papel que a mí me pasaron en su día pues no me parecen peligrosas pero sí que quiero hacer una reflexión de muchas veces cuando tú no sepas de dónde vienen las maderas o lo que vayas a meter en tu proyecto de acuariofilia al final el TIS veréis que se resume en algo muy sencillo como vamos a lavar las maderas es decir yo lo hago siempre sea una piedra que compro una piedra que me regalan una piedra que tengo en el campo que más guste la he puesto al final vamos a lavarlo todo porque cualquier medida de precaución que tengamos va a ser positiva para el proyecto pero en este caso voy a explicar tres consejos primero porque lavar las maderas o ponerlas en agua uno como veis es una raíz muy curada pero viene muy deshidratada por lo tanto vamos a rehidratarla vale porque porque si no cuando la metamos en el montaje seguro que a todos ha pasado porque a mí yo confieso que me ha pasado alguna vez las ponemos nos confiamos mucho llenamos el acuario la construcción se nos desmonta primer disgusto primer día segundo punto el tema de los taninos famosos taninos de las maderas los taninos son sustancias no son malas pero liberan un color ambarino ocre que muchas veces sencillamente por estética no nos gusta nos toca cambios de agua pues si hacemos esos primeros lavados sobre todo cuando no sean maderas curadas como es el caso pues nos evitaremos ese paso desagradable haciendo cambio de agua pues sencillamente por estética en el agua del acuario y el tercer punto el bromuro de metilo en este caso sea bromuro de metilo como es este caso vamos a hablar de esto porque es el caso en concreto pero puede ser otras cosas pero concretamente el bromuro de metilo en ambientes acuosos en dilución acuosa y en ciertos estados de oxidación es decir como van a ser un montaje de un acuario va a tomar o liberar sustancias amarillentas por tanto sustancias amarillentas van a ser muy fácilmente confundibles con el tema de los taninos con ese color o tonalidad ambarina u ocre vale por tanto cuando si eso nos pasase y no sabemos la procedencia como es el caso puede que estemos pensando que tenemos tanino y lo que tenemos realmente es un agente químico en nuestro acuario que no tiene nada que ver con los taninos o la proporción de ambos no la vamos a conocer como veis el truco es el tip de hoy sencillamente es lavar pero sabiendo un poquito más de las cosas que tenemos porque porque yo creo que el conocimiento siempre es bueno el saber lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo y con qué estamos trabajando hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado pues ya sabéis dejar vuestros comentarios vuestros me gustas ya sabéis que lo importante del canal no suscribirse pero estáis bienvenidos a unidos al proyecto de canal que es acuario gcm pero lo importante sabéis que es aprender cosas nuevas y disfrutar de este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos vamos